Como presidente de la subdirectiva Unión Portuaria Barranca Bermeja, que es el sindicato de los trabajadores directos de Impala, quiero informar que nuestra subdirectiva, con base en el vencimiento del laudo arbitral que obliga a Impala y a la Unión Portuaria de Colombia, hemos iniciado una campaña de sí a la huelga. Y esto en razón a que ya presentamos la denuncia del laudo arbitral y vamos a presentar nuestro justo pliego de peticiones que esperamos se convierta en nuestra convención colectiva de trabajo. Sin embargo, sabemos que la empresa quiere arrebatar algunos beneficios adquiridos como lo son las primas extralegales, auxilios educativos y auxilios sindicales. Esto obedece claramente a un principio de regresividad con el cual nosotros no podemos negociar y no estamos dispuestos a negociar. Entonces, estamos instruyendo a todos los trabajadores sobre lo que significa la huelga, sobre los beneficios que trae para nosotros votar sí a la huelga. La huelga no es para acabar empresas, la huelga no es para destruir la economía de un país, la huelga es un instrumento de los trabajadores para poder obtener esas garantías, esos beneficios que se han perdido a través de la historia. La huelga no es para acabar empresas, la huelga no es para acabar empresas, la huelga no es para acabar empresas, la huelga no es para acabar empresas,